Música Cuando veo que nada está bien y siento que me empiezo a perder, me alejo No digo que no quiera cambiar, pero se hace difícil dejar el veneno Lo sabe su bien Música Mi inteligencia intrapersonal nunca ha sido la mejor de este pueblo Y todos los consejos que me dan, me ayudan pero solo no puedo Y me la paso tratando de poder zafar, busco estar bien y consigo estar mal Nunca llego donde quiero llegar, mi sangre se enfría y el feeling se va Vos acá, yo allá, así nunca nos vamos a poder reencontrar Yo creo que no Y todos los consejos que me dan, me ayudan pero solo no puedo Gracias Y me digo amigo, es hora de salir El juego se acaba, cuánto tiempo perdí Todos se quedaron, yo me quise ir Ofrecieron llevarme, pero quise seguir Vos acá, yo allá, así nunca nos vamos a poder reencontrar Vos acá, yo allá, así nunca nos vamos a poder reencontrar